espero que los italianos no me echen la bronca por mi carbonara pero te prometo que está riquísima lo primero que haremos será cocer un poco de pasta y mientras se cocina vamos a mezclar 4 yemas de huevo con un poco de queso yo he usado el grana padano que es como el pan en sano pero un poquito más barato le echamos un poco de sal y pimienta y lo mezclamos en teoría la carbonara y agua en chale pero como yo no tenía en casa yo le puse panceta que si no tienes con bacon debe quedar igual de bien y ahora toca el paso clave de esta receta mezclar los espaguetis con la salsa el truco está en ir añadiendo poco a poco agua de cocción de la pasta para que la salsa ligue para que el queso se funda y para que la yema se cocine ligeramente